¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2 donde vamos a jugar las últimas misiones de este DLC 17 han sido muchas las misiones, he de decir, y estoy muy contento de estar en esta versión de PS5 versión de PS5 que hemos jugado en el canal secundario oficial que tenéis en la descripción y que continuaremos jugando algunos DLCs ahora estamos con la saga Batman Arkham que hemos completado el Batman Arkham Asylum y, bueno, continuaremos con el Arkham City supuestamente esta noche pero bueno, eso lo dejamos aparte, ¿vale? vamos a las misiones secundarias que dan las últimas tres hay una misión que me ha llamado bastante la atención que es Hermanito Mayor donde como enemigos aparecen la calle... Saibaman, Vegetta, Nappa y... Baby Puñetazo Big Bang, Aguijón Salvaje y un montón de capturas que nos pueden tocar que ya sabéis que a mí las capturas me encantan mucho bien, eh... sin más preámbulo vamos a darle a la misión ¿a quién podría llevar? pues como sale Baby voy a llevar a Goku y voy a llevar... venga, a Migate no Gokui a Goku Ui y a Goku Migate no Gokui vamos a ir con Goku Ui y Goku Migate no Gokui a ver qué es lo que nos encontramos en este fantástico DLC hermanito mayor menudo salto más guapo ah, o sea que Sagoan chiquito y Goten por ahí ¿Bókno goodô? codon nante inañö te yu k... kim... ¡dare? m... do'koto nako funikin gni changin niteru yu na jaa, sonna waake ale? otousa chisai hitotchigai ka so... soda vale, vale, lo tranquilo Vale, ahora vienen los aibamanes primero Y habrá alguno que me tarjeteará Como es costumbre Madre mía, los aibamanes súper tochos, eh Bueno, bueno, pero también un poco más conmigo ¿Por qué no sé? Hazme, chmeme Mueblas, suena, suena Ponía, suena ¡Buenas, seωνá! ¿Quién? ¿Buenas, sueno, sueno? ¿Buenas, sueno, sueno? ¿Buenas, sueno? ¡Buenas, sueno, sueno, sueno! ¡Song Gohan! ¡Aaah! ¡Aahú chanda! ¡Buenas, sueno, sueno! ¿Dios pertenece? ¿Dios pertenece? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo a su enemigo? Vamos a recargar el ki, por si acaso. A ver si no te van para algo. Es su hermano, pero bueno. Qué equipazo, eh. Oten-san, cuidado. ¡Qué equipazo! Vale, vienen estos dos jugados. No sé ni a quién le estoy dando No sé ni a quién le estoy dando, gente No sé ni a quién le estoy dando Vale, aquí para arriba ¿Va a ser todo en esta pantalla? ¡Anda, okujete! Todos chiquititos, ¿no? 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 ¿No te lo has comido? ¿Me la estás liando, bebé vegetita? ¿No? 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 Cómate, cómate unas aceitunitas Madre mía Madre mía Fuera 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 Ah, no le he dado Es que es pesado, eh Con esa habilidad Yo creo que va a venir el mono baby Creo que se desbloquea la especial y viene el mono baby, eh Creo gente que se desbloquea la especial y viene el mono baby ¿No? No te caí Me piro de aquí Voy a descargar el chico por si acaso Esto ya se lo cargan Voy para adentro Muy para adentro, gente Ahora Yo creo que con un rugillo gigantesco más la tenemos liada ya Fuera Oh Fuera Misión hecha Vale Misión hecha Me ha gustado esta misión Me ha gustado esta misión, gente Toma la tropa, eh Como mola Como mola El team contra instintos Pero bueno, bien, bien A ver si nos dan alguna captura de pantalla, ¿no? Alguna En otros vídeos más adelante Pero, ostras Qué bien, eh Las capturas de Gohan y Piccolo son espectaculares 508, 601 Esas son las capturas De Dragon Ball Xenoverse 2 Que nos han regalado en la misión de hoy Y que vamos, por supuesto A probar A ver, ¿no? Hay que verlo todo aquí Hay que verlo todo aquí, gente Bolsa Nos vamos a diseño Nos han dado la 601 No está mal Y hemos dicho la 508, ¿no? Esas es que no me gustan mucho Pero bueno No está mal, no está mal Como captura no está mal Bueno, chicos Pues espero que os haya gustado el vídeo Ya sabéis Hemos hecho récord este mes A ver si conseguimos Siguiendo, haciendo récord Así que Nada Nos vemos en el canal secundario Lo tenéis en la descripción Podéis suscribiros a este también Activar Y seguirme en Twitter Para cualquier cosita de Dragon Ball Xenoverse 2 Y nos vemos como siempre En un nuevo vídeo Muchas gracias Y hasta la próxima Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!